¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su amigo María Machetes. Bienvenidos a mi canal. Antes que todo, quiero darles las gracias por haber visto mi video anterior del anuncio de mi embarazo. Gracias por sus comentarios, por sus vistas, por todo el amor. Gracias, los quiero. Y pues, antes de comenzar con este nuevo video que les voy a hacer de sombreros, de estilo de sombreros, y de outfits para cada tipo de sombrero, en mi opinión, quiero decirles eso, que solamente es mi opinión, como dicen, en gustos de rompegéneros, decía mi abuelito, que tenía un amigo hace mucho tiempo, que se llamaba Cephero, decía, siempre decía, ¿cómo es Cephero? ¿cómo es Cephero? y se nos quedó esa frase. So, como dice Cephero, cada quien escoge lo que les gusta, lo que les va, esto solamente es mi opinión, ¿sale? So, sí me informé de algunos detalles para darles información correcta sobre las tejanas, pero de ahí en más, todo lo demás es mero gusto mío. So, sin más hablar, comenzamos con el video. Bueno, antes que todo, un sombrero está formado por la copa o la corona y por el ala. De igual manera, siempre lleva una toquilla, ok, esta es la corona, este es el ala, o la copa, copa o corona, el ala, y una toquilla, que es esta, que se le puede quitar, se le puede cambiar, y usualmente la toquilla siempre lleva un accesorio del lado izquierdo, un moño, una pluma, o algún fierrito, no sé, este yo la decoré con este arete ganadero, pero siempre vas a llevar tu tejana puesta con tu toquilla y el accesorio o el nudo o lo que sea del lado izquierdo, ¿sale? Bien, ¿cómo sabes cuál es la calidad de una tejana? No es el precio, chicas, no es la marca, es el material del que una tejana está hecha. Una tejana está hecha de varios materiales, usualmente son de fieltro. El fieltro es de piel de borrego, pero el fieltro se divide en diferentes categorías, las que son muy, muy, muy económicas o las que son más costosas. Después de eso siguen las pieles de conejo, de castor, de búfalo, y pues esas ya son de mejor calidad. Hay unas que están revueltas a pelo y fieltro, y pues bueno, en fin, cada marca maneja sus materiales. ¿Cómo saber qué tan buena es la tejana? De igual manera, cada marca maneja un estándar igual donde tú sabes la calidad de la tejana. ¿Cómo saber? No sé si se han fijado, es en cuestión a las X que tiene cada tejana. Aquí tengo una Stetson que tiene 6X. Esto significa que es una tejana, pues no tan buena porque ella está de 100X, pero o sea, tengo esta tejana, ¿dónde está? que es de mi abuelito, era de mi abuelito, tiene que te gusta 40 años, es de pelo de conejo, es 7, perdón, 7X, muy apenas puedes ver los numeritos, y o sea, está perfecta, la llevé a hormar ayer, antier, aquí en mi pueblo con un señor que horma y limpia tejanas, llevé la Charlie One Horse que tengo, la única Charlie One Horse, porque en realidad a mí en lo personal, esta marca, estos sombreros no me gustan, la llevé a hormar y a limpiar al mismo tiempo que con esta de mi abuelito, y o sea, vean cómo quedó esta tejana, el señor me dijo que era un fieltro muy, muy, muy económico, muy corriente, y que no se podía hormar en sí por sí sola, entonces le tuvo que poner un líquido para que se hiciera poquito dura, y así ponerle horma, pero en realidad no ayudó, porque o sea, vean, una Charlie One Horse te cuesta, bueno, esta en particular, a mí me costó como 64 dólares más taxis, más envío, y como les digo, ahorita está muy de moda la marca Charlie One Horse, pero en mi opinión, yo no vuelvo a comprar una Charlie One Horse, he visto varias en los distribuidores como Wood Barn, de 150 dólares, 160 dólares, la calidad está, en mi opinión, quiero remarcar eso, la calidad está muy, está pésima, y el precio se me hace como ilógico, ahora les voy a hablar de mis preferidas, son marcas que ya existen de toda la vida, y es la Stepson, esta la compré en barba norteña, es de 6X, es de, también es de filtro, pero 6X, la calidad se siente súper, súper buena, tengo dos Stepson, tengo una, la que estoy usando, que es de American Hats, esta también es de 10X, tengo otra Stepson, que es de, de búfalo, de piel de búfalo, esta es 4X, y o sea, no tengo, tengo otra, que es de Tom Stone, que es de 3X, y o sea, no tengo muchas, o sea, tengo muchas, pero la verdad, son sombreros más económicos, en fin, hay muchas personas que dicen, es que yo no soy de sombrero, es que, a ti se te ven bien para mí, no, en realidad, yo creo, y yo considero, que hay sombreros para todas las personas, que desean usar un sombrero, nada más, lo que tienes que fijarte siempre, es, en la horma, en la horma, ojo chicas, en la horma, no importa la marca, no importa la calidad, si tú quieres usar un sombrero, y no tienes 200 dólares para comprar una American Hats, no importa, puedes comprar un sombrero más económico, incluso de gamusa, que no les mencioné, pero es de un material como este, es, pues, gamusita, lo puedes hormar a la forma que tú quieras. Les voy a platicar los sombreros que yo tengo, y cómo los uso, tengo el de, que les comentaba, de Charlie One Horse, este sombrero para mí es muy, muy, muy casual, o sea, lo puedo usar desde con huarachitos, hasta botas, pero no necesariamente se ve como súper paquera que voy a ir a montar a caballo, se ve como western, como campirano, pero como para un outfit o para un atuendo súper como cool, muy moderno. Otro, que es de Lack of Colors, este ya me han visto mucho en mi Instagram, también es un sombrero que de igual manera, en mi opinión, independientemente de que la forma o la horma, si es como más vaquerona, también el hecho de que la ala lo tiene, la tiene muy plana, en mi opinión también es muy, muy casual. Ahorita les voy a poner fotos, porque esta barriga literal intenté medirme outfits para demostrarles el sombrero con el outfit, y nada me queda, chicas. Entonces les voy a deber esa parte del video, pero las voy a poner fotos para que de igual manera se den idea de lo que digo. Entonces, este Charlie One Horse me costó $64 dólares en la página directo, más taxis, más envío. Este Lack of Colors también me costó $120 dólares, creo, alrededor, más envío, más taxis. Este es de Australia. El material es también fieltro de Australia, así es como está en la descripción, fieltro de Australia, pero ninguno de los dos tiene ninguna X. Este también, o sea, está... Que digas, wow, estoy fascinada con la calidad del sombrero, ¿no? Pero bueno, tengo ese. En este mismo estilo, tengo el de Stetson. Este Stetson, incluso este me lo llevé a Nueva York, lucé con tenis. Se me hace muy, muy versátil. Lo puedo usar sin problema con botas, pero de igual manera lo puedo usar sin problema con tenis y con huaraches. El hecho de que tiene esto plano no lo hace ver, en mi opinión, tan vaquero. Lo hace ver como un poco como un toque español, como cordobés, algo así. Y este sí es el que les comentaba de 4X, de piel de búfalo de Stetson. En verdad estoy fascinada también con este sombrero. Ya lo tengo por mil años. Luego, luego se siente la calidad, chicas. Y vean, me costó, creo que en la página de Stetson, 140 dólares. O sea, lo que les digo, que no necesariamente tienes que ver el precio. Simplemente tienes que ver la cara. El material es el que están hechos y las X, ya el que te guste. Yo aquí, en María Machetes Boutique, tengo otros de gamusa que son también muy, muy económicos. Y la verdad, me encanta. Tengo estos en todos los colores. Nada más que no los quise entrar aquí porque iba a tener toda la pantalla llena de sombreros. Pero estos me encantan porque, en particular, tienen un alambre todo alrededor, lo que es el ala. Y lo puedes formar como tú gustes. O sea, ahorita si se fijan, esta arma está muy chida, está muy plana. El ala, no estoy hablando de la copa. Pero lo puedes hacer muy, muy, muy plano. Y también se ve muy cool para tenis, para faldas. O sea, no necesariamente es vaquero. ¿Sale? Esto que estoy haciendo está mal, chicas. Ustedes, sus sombreros, siempre, si los van a tener en una mesa o en algo plano, o no tienen en dónde colgarlos, siempre sus sombreros tienen que ir así. Bueno, bien acomodados, ¿no? Pero con la copa para arriba. ¿Por qué? Porque luego se deforman o se desorman. Esos son para un look más relajado, más bohemio, de tenis, como más campirano, como más para turistía. Vamos ahora con la horma que traigo acá. Esta horma me encanta. Esta tejana la compré en American Hats. Me costó alrededor de 240 dólares más envío, más taxi. Y es 10X. Pero me encanta porque el estilo que tiene, si se fijan, es completamente diferente a los anteriores. Esta tejana es rodeado 100%. Esta tejana siento que es como la de los bull riders, los jinetes de toro. Y yo no me la pondría ni con tenis, ni con estilo bohemio. Yo me la pondría con... Ahorita traigo unos pantalones campana, que son los únicos que me quedaron, chicas. Pero me la pondría... Ahorita les pongo fotos de igual manera, con botas súper cuadradas, con mis mis jeans, con los cintos de hebillas brillosas. O sea, súper, súper rodeado. Tengo esta tejana y tengo esta tombstone, que les contaba. Esta nada más es 3X. Me costó creo que 110 dólares. Es café. La tengo... Esta no sé por qué no la llevé a hormar. Sí está un poco desormada también. Pero si se fijan... No es la misma horma, pero es la misma onda. Me di cuenta que esta horma es la que más uso también para salir a montar. ¿Qué les iba a mencionar hace rato? Tú compras esta tejana, ¿no? Esta café o esta. Pero no te gusta la horma. No importa, chicas. A veces ustedes me dicen, es que me encanta tu sombrero. Es que si tú tienes un sombrero, como el que yo tengo de mi abuelo, si tú tienes un sombrero de buena calidad, tú lo puedes hormar así. Lo puedes hormar como los otros. Mientras sea un sombrero de calidad, lo vas a poder hormar de la manera que tú quieres. Le vas a poder hacer el ala... Perdón, el ala toda plana, un poco más aferroscadita. Le vas a poder hacer la copa toda bola, como esta. O luego le vas a poder hacer como este, que tiene aquí los sombritos. Lo que tú tienes que buscar es una horma. Que a ti te guste. A mí en particular. Me encanta cómo se me ve esta horma que traigo. Y otra que les voy a mostrar ahorita. Y esta. O sea, a mí me gusta cómo me veo con sombrero. Porque mi frente está gigante. Y siento que el sombrero me disimula y me hace mi cara como un poquito más chiquita. Entonces sí me gusta usar sombrero. Pero hay unas hormas que de plano chale. Me las pongo y no, no manches. No me quedan. O sea, lo que tú tienes que buscar es una horma. Que vaya con el estilo de ropa que tú vas a usar. Con el estilo de cara que tú tengas. Y con tu complexión. Entonces, bueno. Vamos a hablar de otra horma. Esta horma me encanta también. Como les mencionaba. Esta es una Stetson de 6X. Que sacó barba norteña. Mi amigo Edgar sacó su propia horma. Pero es como de ranchero. Como malboro. Yo vendo también esta horma malboro. 100% se vendió súper bien. Esta es económica. De hecho es gamusa. Pero bueno. Esta horma es más... En mi opinión es más formal. Esta horma es más como para usar con blazers. Con... Como aquí. Esta es más rodeo. Más toros de reparo. Más rodeo. Más tipo así. Y esta yo los haría. Como más charreada. Más formal. ¿Saben? Los charros pues siempre andan a camas arreglados. Que los toros. Que los burriters. Que los jinetes de reparo. ¿Qué están diciendo? Ok. La charrería en mi opinión es más formal. Es más elegante que el rodeo. ¿Eso sí tuvo sentido? Esta. Yo ahorita les voy a poner fotos de outfits. Como yo usaría esta. Pero esta horma. Uff. Déjenme la pongo. Vean a lo que me refiero. O sea. Es completamente diferente. La horma esta parece como... De hecho le dije a Edgar. Cuando la compré. Le dije a Edgar. Ábremela poquito. Porque si la tenía como el más cerrada. Y para mi cara. Siento que no iba. Pero o sea. Vean. Que chida. Pero se ve más elegante. ¿Notan? Vean esta otra de las que yo vendo. Como que es más vaquera. Como más... No sé. Me encanta esta horma. Pero en fin. Existen montonal de hormas. Mis preferidas. Como ya les mostré. Es la... Que es medio española. Medio... Bohemio. Que es todas estas que les enseñé primero. Es la horma de rodeo. Y es la horma ganadero. Que tiene barma dorteña. O malboro. Que también se conoce como el bálboro. Y es esta horma que yo no sé que es de dónde fregado saqué. Que es la que tejada de mi abuelto. Él tenía la horma malboro en esta. Pero yo no sé de dónde saqué una foto. Se la llevé al señor. Y le dije. Me hace esta horma en esta tejana. Y yo dije. Pues no va a poder. No va a poder. Y es ahí cuando me di cuenta. Que no importa el sombrero. Importa la horma. ¿Sale? Siempre tengan eso en mente, chicas. Estas son mis cuatro hormas preferidas. Espero les haya gustado este video. Aquí les dejo fotos. Aquí les dejo fotos de mi Instagram. Vayan a verlo. Vayan a checar todas mis fotos donde estoy usando sombreros y el tipo de outfits que uso para ver si eso les da una idea. Y pues nada. Espero les haya gustado. Perdón por no haber hecho outfits con cada tipo de sombrero. Pero díganle a mi bendición. Él fue su culpa. Sale. Las quiero un montón. Gracias por ver el video. Nos vemos la próxima.